La ministra Sanda Jovel ha hecho de la expulsión del comisionado Iván Velásquez el único asunto de su agenda ministerial. Sus viajes, entrevistas y contactos se han concentrado en ello. Va y viene y vuelta que da, de lo único que habla es de eso. En su obsesión se ha olvidado de encontrar, por ejemplo, formas rápidas y responsables para solucionar la escandalosa contaminación de las playas del Atlántico junto al gobierno de Honduras. Ha dejado de lado la defensa de los migrantes que día con día, desde Estados Unidos, son los que mantienen a flote la economía del país. Y ni siquiera le interesa lograr que los fondos del Plan de la Alianza para la Prosperidad lleguen a las arcas nacionales. Para ella y su jefe, a quien mira más como patrón que como un funcionario público al servicio de toda una población, sólo hoy una acción gubernamental a realizar. Sacar del país al señor Iván Velásquez. Y que dejen de decir que Jimmy Morales cometió delitos contra electorales y se gasten los recursos públicos en lujos personales. Juan Celestina busca por mar y tierra a quien quiera abrazar con afecto efusivo a su patrón, pero resulta que nadie da ni cinco centavos por él. La hasta hace poco gobernadora Carolina del Sur, actual embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, atiende con sonrisas y buenos modos, pero de lejitos. Pues si bien, si tiene a los presidentes de Guatemala y Honduras comiendo de su mano, no los aprecia como perros falderos, sino, cuando mucho, como sopes de basurero, encargándoles el trabajo sucio de sus ultraconservadoras batallas. Morales y Jovel no le pudieron sacar el sí que desearan. Apenas un cafecito helado en los quince minutos de conversación insulza con el enemigo de todos los migrantes, a cambio de su servilismo por el traslado de la embajada a Jerusalén. Su venida al país parecía iluminar sus rostros. Esperaban caras duras contra el comisionado, pero fue todo lo contrario. Mientras a Morales le ordenó que salte escandaloso contra Venezuela sin preguntar, como lo hicieron con Jerusalén, a Velázquez apenas le sugirió que moderara la exposición mediática. Jimmy Morales y su canciller parecen tener nostalgia de los tribunales de Foro Especial, de las épocas cuando se detenía a las personas sin saber por qué y nunca más se volvía a saber de ellas. Les parece incómodo que ahora la jefa del Ministerio Público informe a la ciudadanía con lujo de detalles de las razones y motivos por los que un político o exfuncionario es detenido. Odian que los medios de comunicación se refieran a los hechos. Quieren un país en silencio, una sociedad ajena a los robos y triquiñuelas de los gobernantes, como sucedía en la época de los regímenes militares. Presumen de transparentes, pero quieren una sociedad que desconozca cómo y por qué una persona es detenida. Mordaza y demagogia, esa es la consigna. Buicio y agresión contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, silencio e impunidad para los usurpadores del erario público. Por todo ello, la señora Joven, en funciones más de Celestina y Matrona que de Canciller, será interpelada por los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia, donde tendrá que decir con claridad y argumentos, entre otras cosas, cuáles son las razones de Estado que la hacen insistir en la expulsión del señor Iván Velásquez. Explicar por qué cubrir las espaldas a un presidente acusado de crímenes electorales constituye el único elemento de la política exterior. Pero sobre todo, tendrá que decir por qué se quiere silenciar a la prensa y prohibir al Ministerio Público hacer públicas las causas de una detención, queriendo hacer el volver al país a la época de la desaparición forzada y la impunidad.